Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Participante de Miss Universo muestra sus estrías y enloquece al mundo. La modelo se mostró sin tapujos. La representante de Irlanda en Miss Universo, Rosana Purcell, se mostró tal y como es al publicar una fotografía en un bikini durante sus vacaciones en Bali, mostrándole a todas las mujeres aceptarse tal y como son. La chica de 28 años se sinceró con sus más de 200 mil seguidores y admitió que durante su adolescencia se sentía insegura por las marcas en la piel que tenía, pues pensaba que no eran algo positivo, ya que las chicas que veía en las revistas no las tenían, y no las consideraban un rasgo hermoso. Por lo que sus seguidores aplaudieron su valentía al desafiar los estereotipos de belleza que se han generado así a lo que debe de ser una mujer. Las estrías son normales, todos las tenemos, grandes o pequeñas, son parte de mí, y están aquí para quedarse. Recibí algunas respuestas sobre historias al principio, pero saber lo que debo hacer para deshacerme de ellas, lo siento, no tengo tiempo ni dedicación para tasajear mi trasero en un super aceite durante 30 minutos antes de acostarme. Por supuesto me quedaría dormida. Rosana se coronó en 2010 como Miss Universo y Irlanda, y el mismo año representó a su país en el certamen Miss Universo. Suscríbete y activa la campanita para más videos.